Frenadeso Noticias Frenadeso Noticias Este pueblo está esperando respuestas serias y contundentes frente a la crisis Tranquilidad en la casa pero con comida y medicamentos Es importante que este problema se resuelva rápido Antes que empiecen a ocurrir cosas que son innecesarias A nuestro entender si el gobierno actúa rápido Por otro lado, he sido testigo en el día de hoy En el horario que corresponde según mi número de cédula Que salí a comprar Vi a gran parte de nuestro pueblo haciendo fila En distintos lugares donde se abastece de alimentos Pero hay una campaña permanente En la que se está tratando de insinuar Como ocurrió en la conferencia de hoy Que la gente está siendo indisciplinada No vamos a negar que hay un grupo de irresponsables Pero no se puede atender esta campaña De terror y de sometimiento Tratando a todos los panameños de irresponsables Gran parte de la gente que sale Tiene que primero soportar los tranques En los puestos de control de la policía Ahí se van entre media hora y 45 minutos Con suerte Para poder llegar a comprar Hacer fila y regresar Pueblo, tu disciplina es indispensable Pero no permitamos que nos estén sometiendo Porque no es correcto Las autoridades tienen que actuar con seriedad Las autoridades tienen que poder garantizar La paz y el orden Pero eso se hace con comida y medicamentos Esto es importante Ya hemos escuchado nuevamente Que se habla de endeudarnos Con 2.300 O 3.000 millones de dólares Esto no puede ir para los bancos Esto tiene que ser el bono del que se está hablando Que le llega a la gente Igual que el uso Del fondo de reserva de Panamá Ese fondo no puede ser para dilapidarlo Para entregarlo A empresarios en concesiones directas Como se pretendió Con los petrechos de represión Eso tiene que ser para bonos Bonos de comida y medicamentos Hay que actuar seriamente Exigimos de nuestras autoridades Seriedad en el tema De tratar esta crisis Panameño y paname Mantengámonos Con las medidas de seguridad mínima Que se han establecido No hay que salir de la casa Si no es necesario Salgamos a comprar Lo que podamos Tampoco se ha legislado El tema de los salarios Se están acumulando muchos problemas Y llegó la hora De que el gobierno resuelva Frenadeso Noticias ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!